Muy bien, Wingley. Es hora de recoger flores para la Reina Daviana. ¡Auch! ¡Ay! La flor tenía una espina y me la encajé. ¿Sabes qué, Wingley? Creo que hay una mejor forma de recoger flores. ¡Ajá! Gracias, gracias. ¡Ay! Este ramo es bonito, ¿verdad? ¿Sabes qué sería mucho más bonito? ¡Muchos más ramos! Y ni siquiera tenemos que llevarlos. Pueden cantarlos para que aparezcan en el armario de la Reina. Muy bien. ¡Aquí vamos! La Reina Daviana fue muy amable al dejarnos probarnos todas sus coronas. ¿Con cuál deberíamos empezar, Glide? ¿Tal vez? ¡Oh! ¡No lo sé, Glide! ¡Sonó muy fuerte! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¿Verdad que son bonitas? ¡Ay! ¡No importa! ¡Puedo barrer todo esto! ¡Oh, escoba! ¿Ves, Glide? Es muy fácil limpiar si uso mis encantamientos para que lo hagan por mí. ¡Escoba, barre! Creo que podríamos tener visitas pronto, Roast. El portal arcoiris de Wonderwood a Royal Alliance siempre estará abierto. Justo como dijo la Reina Daviana. Admito que me encanta que tengamos más tiempo para relajarnos ahora que podemos usar nuestros encantamientos. Yo no creo que vuelva a ser nada aburrido por mi cuenta otra vez. ¡No lo sé! Bueno, me alegro que terminara. ¡Esto no está nada bien! ¡Fallon, Sunrise! ¿También sintieron el temblor? ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Qué ramo tan bonito! ¿Verdad que sí? Lo hice con encantamientos. El trabajo es mucho más fácil cuando tienes encantamientos que lo hacen por ti. Creo que se acabó. ¿Qué es eso? No, no lo sé. ¡Royal Isle está perdiendo su color! Este laberinto fue construido por la Primera Reina hace muchos milenios. Si intentáramos juntar todos sus caminos, rodearían a Everwell dos veces. Pero existe solo un camino que lleva hacia la salida secreta. Tal vez la Reina está ahí. ¿Saben cómo llegar? Oh, nunca hemos entrado al laberinto. Es de mala suerte. ¿Mala suerte? Menos mal que entraremos juntas. Porque entraremos juntas. ¿Cierto? Las demás deberían volver del Domo Arcoiris justo ahora. Ya pasaron al menos cuatro momentos. O tal vez cinco. Deberíamos usar el carruaje para ir por ellas. Espléndida idea. Buena suerte. Sé que les pedimos llegar demasiado alto, pero ustedes pueden hacerlo. Esperemos. Ahí quedaron sus líderes valientes. ¿Qué secretos nos esconden? Dudo mucho que sea algo malo. Luego nos encargaremos de ellas. Ahora la Reina nos necesita. Y este laberinto no se resolverá solo. ¡Vamos! ¡Bristal y Piola no bromeaban! ¡Este lugar está encantado! ¡Este lugar está encantado! Escúchense que les pedimos llegar demasiado alto. Sí, claro. Pero ustedes pueden hacerlo. Eres una fénix y tú una dragona. Y este lugar no tiene techo. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Lo logramos! Y no necesitamos nuestros encantamientos para nada. Solo debían ser ustedes mismas. Gracias a ambas. Daría lo que fuera porque la Reina volviera. Pero me alegra mucho que Rose llegara a Wonderwood. ¡Igual que a nosotras! Falon, ¿nos harías el honor? ¡Lo logramos! La bandera bonita, las amapolas y los globos brillantes. Significa... Que completamos el desafío. ¡Lo logramos en equipo! ¡Bien! ¡Nuestra última gema! Hicimos el último desafío y ahora recibiremos nuestros encantamientos de la Reina de Viana. ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! Lograron conseguir las tres gemas reales. Estamos muy orgullosas de ustedes. Pero estamos aún más orgullosas de que lo hicieron al aprender a trabajar juntas. ¡Bien! Ahora, vamos por los poderes de encantamiento. ¡Bien! Bueno, pero todavía no. ¡Aww! Recibir sus encantamientos es un momento muy especial. Y algo especial requiere decoraciones especiales. ¡Ah! Crystal y yo tenemos un par de cosas que hacer antes de prepararnos para la ceremonia real de encantamientos. Así que, vamos a dejar que decoren el salón de baile juntas. ¡No puedo esperar a que conozcan a la Reina de Viana! ¡Ah! ¡Estoy tan emocionada! Creo que es hora de que empecemos. ¡No hay problema! Ahm... Tal vez sí hay problema. Es enorme. Y hermoso. ¿Con qué deberíamos decorarlo? Podríamos llenarlo de gemas. O brillo. ¿Qué opinas, Whisk? No queremos que todo quede pegajoso, ¿o sí? ¡Buen punto! Y no tenemos ninguna gema ni decoraciones, en realidad. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? La ceremonia real de encantamientos es esta noche. ¿Y dónde podríamos conseguir decoraciones? ¿Creen que podríamos traer algunos árboles de nube? Glyde, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Bueno, también creo que el helado de fresa es delicioso. Pero lo que estaba pensando es... ¿Qué podrías mejorar el sabor de la fresa con algo de chocolate? ¡No! ¿Que deberíamos olvidarnos del helado y mejor conseguir pie? ¡No! Estaba pensando que podríamos usar los objetos de la búsqueda del tesoro para decorar el salón de baile. Sí, los globos se verán hermosos aquí. Y esas amapolas de la princesa en ramos. No olviden las bonitas banderas. Podríamos usar toda la belleza de Royal Isle para decorar la fiesta. ¡Hagámoslo! ¡Qué emoción! El salón del baile real se ve hermoso. ¡Ay! Es tan hermoso como Royal Isle. Adoro los arcoiris que trajiste de la carrera de obstáculos, Diana. Yo adoro las flores con joyas de Royal Isle que trajiste, Fallon. Las banderas se ven increíbles, Paulina. ¡Qué real! Vamos a ver. ¿Y ahora el otro? Ahora enséñame los dos a la vez. ¡Me encanta! ¡Buen trabajo, Flap! ¡Me caen tan bien! ¡Sí! ¡Se ve genial! Yo espero que hayas empacado más. Nos pediste que empacáramos 50 bolsas de castañas alegres. Flick y yo lo hemos hecho todo el día. Como puedes ver, yo las peso y Flick las guarda. Es Flick, ¿no es así? Cuando dije que las guardaras, hablaba de la carreta. No de tu boca. Lo siento, Danesa. Estamos retrasados. Flick, tenemos trabajo que hacer. Otra vez. Sprint, dime que el espectáculo del año pasado no volverá a pasar. Es cierto, mientras brille a funcionar sin problema el Estrella Móvil, todo debería estar... ¡Bien! ¿La bucea de brillos está lista? Es hora de la verdad. A ver si el Estrella Móvil del espectáculo del Copo de Nieve está listo para funcionar. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que sucede? ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Paletas de zanahoria! ¡No vamos! ¡A decepcionar! ¡A Danesa! ¡No! ¡Ese sí que es un gran transporte! ¡Ay! ¡No! Gracias a todos los miembros del Comité de Planeación del Espectáculo del Copo de Nieve los he presionado mucho y no me han decepcionado. Felicity, sé que hiciste lo que pudiste. Oigan, ¿dónde está Felicity? ¡Abran paso a las castañas oleales! ¡Ay! ¡Gracias a ambos! Spring tacha comida de la lista. Y con esto, tachamos todas las cosas de la lista de estrategia y planeación del espectáculo del Copo de Nieve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Las luces festivas geniales! ¡Es cierto! ¡Ay! Estaba tan ocupada vigilando las tareas de los demás que lo olvidé. Springt, relaja tus patas. Yo correré esta vez. Entramos a la habitación del trono donde ella nos entregaría nuestros encantamientos. Pero su trono estaba vacío. ¡Ah! La estábamos buscando cuando Rose encontró el espejo reflectante real. ¿La reina estaba con su estilista? El espejo reflectante es más que un espejo. Está encantado. La reina lo usa para vigilar los reinos de todos los Enchantimals. Para asegurarse de que haya cariño y amistad en todos ellos. Suena como invasión a la privacidad. Rose se emocionó tanto cuando vio a Wonderwood, que saltó al espejo revelador y atravesó un portal encantado. ¡Ah! Entonces es por eso que Rose estaba en medio del camino. Sabíamos que el espejo revelador mostraba otros mundos de Enchantimals, pero nunca creímos que sería un portal para llegar. ¿Entonces nunca encontraron a la reina Daviana? ¿Y sus hechizos? Nunca nos los entregó. No podemos ayudar mucho sin ellos. Oigan, esperen un minuto. ¡Nosotras sí tenemos! ¡Y nosotras los necesitamos! ¿Nos acompañarían a Royal Iol para encontrar a la reina? ¡Por supuesto que sí! ¡Nos encantan los misterios! Chicas, todavía debo llevar suministros a Snow Valley para el espectáculo. ¡Nuestra ropa, la comida y las luces festivas geniales! Tranquila, Danesa. Sage y Kaper tienen el Estrella Móvil. Ellos pueden llevar las cosas a Snow y Valley. ¿Ves? Sage es... una excelente conductora. ¡De acuerdo! Les ayudaré a encontrar a la reina. Siempre y cuando volvamos a tiempo para que podamos ver la gran aurora en Snow Valley. ¿Cómo llegamos a Royal Iol? ¡Con su portal mágico de arcoiris! ¿Con nuestro portal de qué? ¿Están diciendo que este portal mágico de arcoiris ha estado en Wonderwood todo el tiempo? Normalmente nada se le escapa a Felicity. Este portal solo aparece en la presencia de la realeza. Bueno, eso es conveniente. ¡El último en pasar es un huevo podrido! ¡Claro! Las aprendices deberían volver pronto. Lo sé. Tal vez esto ya llegó muy lejos. No. Apégate al plan. Cuando regrese, nos encargaremos. Enchantimals de Wonderwood. Ahí quedó lo de apegarse al plan. Actúen como yo. Saludos, amigas y nuevas amigas. Bienvenidas al castillo de Royal Isle. Soy Bristol Bunny y estos dos conejitos son Spring y Scrumble. Yo soy Viola Pony. Este lindo equino es Petit. Y nuestras aprendices tienen algunas cosas que explicarnos. Adiós. Ay. ¡Oh! 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 Por favor, arriba. Ya pasaron por mucho como para dejar la formalidad por un día. Estoy confundida. Se supone que hoy sería nuestra ceremonia real de encantamientos. Esa fue la ceremonia. La ceremonia real de encantamientos no es algo que yo haga para ustedes. Es algo que ustedes hacen para ustedes. El cristal que cargaron en la cámara era un cristal de encantamiento. ¿Te refieres a...? ¿Que conseguimos nuestros propios encantamientos? Así es. Pero en aras de la tradición, hagámoslo oficial. Yo, la reina Daviana de Royal Isle, soberana de todos los Enchantimals, etc., etc., las nombro a ustedes Royal Enchantimals. Bondatosa Maura Mermaid. En donde sea que nades, que las mejores mareas te acompañen a tu paso. Diana Dragon. Que en toda tormenta, la sabiduría y la paciencia sean siempre tus guías. ¡Ay, qué bien! Paolina Pegasus, que tu gran esperanza y tu entusiasmo infinito sean un ejemplo de positivismo para todos. Por último, pero igual de importante, Fallon Phoenix. Que la compasión y el valor siempre alimenten tu ardiente espíritu. ¡Ahora es momento de celebrar! Su Majestad, ¿qué hay de Bristol Bonnie y Piola Pony? Teníamos que mantener el plan de la reina Daviana en secreto. Todo era parte de la ceremonia. Jamás imaginamos que las aprendices acabarían en Wonderwood. Su llegada a este lugar nos tomó completamente por sorpresa. Esperamos que no haya resentimientos. Sin resentimientos. ¡Cese, señoritas! No me van a creer. Los materiales que tienen aquí es una revelación real. Jamás me había sentido tan inspirada. Eres bienvenida a entrar a mi armario cuando quieras, Potter. También todas ustedes. A partir de este día, el portal arcoiris de Wonderwood a Royal Isle siempre permanecerá abierto. Muchas gracias, de verdad. Danesa Dear, ¿piensas en el espectáculo de Copo de Nieve de Snowy Valley? Es mi trabajo saber esas cosas. Trabajaste duro para hacer que este año fuera fantástico, ¿no es así? Sí, pero es muy tarde. Aunque usáramos el espejo reflectante para llegar a Wonderwood, nunca llegaríamos a Snowy Valley a tiempo para la aurora. ¡Sí! Señoritas, bienvenidas a Royal Isle. Yo soy Piola Pony, y él es mi amigo Petit Pony. Y yo soy Bristol Bunny. Y estos son mis amigos Spring, Scramble y Grace. Oigan, ¿y Grace? ¡Grace! 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 Señoritas, vinieron desde todas partes y por varias formas hasta nuestro reino flotante real para recibir sus encantamientos de su majestad, la reina Daviana. Diana Daviana nos pidió que aprendiéramos un poco sobre cada una de ustedes antes del inicio de la ceremonia. Comencemos con... Paulina Pegasus. Presente y dispuesta. Y hablando de presentes, dato curioso, me encantan los regalos. Y los arcoiris. Y todo lo brillante. ¡Ah, sí! Y a Wingley también le encantan esas cosas. Hola, sus Altezas. Soy Diana Dragon, y estoy muy emocionada por estar aquí. Y me gustan los pastelillos y los brillos, lo que es bueno porque mis amigos todavía no están entrenados en eso. ¿Aquí? Gracias, Diana. Y tú debes ser... Mmm... Déjame ver... ¡Fallon Phoenix! ¡Saludos, sus majestades y Altezas Reales! Yo soy Lady Fallon, y él es mi apreciado amigo Sunrise. Nos encantan las gemas, de todas las formas y tamaños, y adoramos la realeza. Sunrise y yo estamos encantados de poder conocerlas. También preparamos una canción de celebración. ¡Me, me, 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 me! Gracias, Fallon. Yo creo que eso sea necesario. Bueno, veamos. Creo que nos falta alguien más. Llegué, llegué. Llegué. Lamento llegar tarde. Practicaba mi voltereta de doble arcoiris en Wishing Waters y perdí la noción del tiempo. Soy Maura Mermaid, y ella es mi amiga Glyde. Y me dio, me dio un calambre. Ok, ok. Respiren hondo, y prepárense para sorprenderse cuando comencemos el recorrido por el Castillo de Royal Isle. Para obtener sus poderes de encantamientos de la Reina Daviana, ustedes deberán tratar de completar tres desafíos reales. Cuando cada desafío esté completo, recibirán una gema. Cuando tengan las tres gemas, asistirán a la ceremonia de encantamiento real, donde la Reina Daviana en persona les hará entrega de sus poderes de encantamiento. ¿Están listos para comenzar? ¿Damas y amigos? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Hay que comenzar! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Sunrise? ¡Hola! ¿Dónde están? Estoy segura de que volverán pronto. ¿Verdad? Apuesto a que Rose, Whisky y Steam están usando los arcoiris como toboganes. Mis amigos juegan cuando están nerviosos. Mi amiga usualmente se esconde. ¿Glyde? ¡Glyde! No quiero asustar a nadie, pero empiezo a pensar que de alguna manera tal vez nosotras... ¿Arruinamos Royal Isle? ¡Eso es lo que hicieron! ¡Briston! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Fabrina! ¡Zarelli! ¡Hola! ¡Qué tal de que están aquí! Ay, pasaron demasiadas cosas. Primero que nada... ¿El suelo se agitó? ¡Sí! ¿Cómo no? Cuando el color desapareció, el portal arcoiris explotó y... Eso es justo lo que pasó y... Y ahora no pueden ver a sus amigos, pero pueden oírlos. ¡Ah! Pero, ¿cómo es que...? Porque ya había pasado antes. A nosotros. ¿Qué? Cuando recibimos nuestros encantamientos, nos volvimos... Encantalocas. Utilizamos de más nuestros poderes y no siempre para el viento. Entonces, díganos, ¿qué estaban haciendo antes de que esto pasara? Yo estaba usando mis encantamientos para recoger flores y no quería clavarme ninguna espina. Yo usé mis encantamientos para bajar cristales del carruaje real. Bueno, creo que no necesitaba hacerlo. Diana, ¿qué hay de ti? ¿Diana? Tal vez encanté una guitarra para que tocara para mí. Cuando utilizan demasiados encantamientos, drena a Royal Isle de su magia. Nuestros encantamientos son un regalo que debemos respetar, al igual que a todo lo que nos rodea. Como la reina Daviana lo explicó, todo se trata del equilibrio. ¡Ah! Sí, ella nos enseñó cómo arreglar todo. Entonces, ¿quieren arreglar esto, chicas? ¡Sí, ella nos enseñó cómo arreglar esto! ¡Wow! ¡Ya lo creamos! ¿Qué pasa? Luzan nuestros encantamientos para ayudar a los demás. No solo a nosotras. Un momento, ¿escucharon eso? Deben llegar en cualquier momento. ¡No puedo con toda la emoción que siento! 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 ¡No puedo con todas! ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Oh! ¡Me alegra verlas, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho verlas! Hola. Bienvenidas, Paternonesa, Felicity y Brie. ¡Oye, nosotros! Y, por supuesto, Twist, Spring, Flap y Flick. ¡Wiii! Estamos muy emocionadas por volver a Royal Iles. Llegaron. ¡Ay, no! Oigan, ¿han visto dónde se dieron a Briboni por aquí? Yo no. ¿Qué ocurre? Nada. Espero. Pareces preocupada. Bueno, se hace tarde. ¿Ah, sí? Me he estado divirtiendo tanto que no lo noté. Sí, ya casi es hora del baile de cierre, pero no he visto a ninguna de nuestras amigas de Wonderwood. Eso es muy raro. ¿Creen que se hayan ido? ¿Por qué se irían? Hacer el baile de cierre es un honor muy grande. Ahora que lo mencionas, tampoco las he visto. Pero cuando las vi, me preguntaron muchas cosas sobre cómo ser una Royal. ¿Ustedes creen? No, no creo que sea eso. ¿Qué? Bueno, es cierto. Lo normal para nosotras es nuevo para ellas. Tal vez se asustaron por hacer el baile de cierre. ¡Ay, no! No queríamos que se sintieran incómodas. Vamos a buscarlas. Deberían saber que las queremos sin importar nada. ¡Por supuesto! ¿Hola? ¿Hola? ¡Puedes hacerlo! Solo queremos decir que les agradecemos mucho a todas nuestras nuevas amigas de Royal Isle. Aunque técnicamente nosotras no somos Royals, aprendimos que también somos de la realeza. Y nos emociona mucho mostrarles nuestra nueva versión del baile de cierre. ¡Aquí va! ¡Aquí va! Soy del美ingle y con amigas de poder brillar. En su corazón, una divinidad. ¡Ay! Darte a hablar como eres tú. Nada no se tendrá. En el mundo no más. Seguimos nuestro ritmo. Es real. ¡Vamos, bailamos sin parar! ¡A mí hasta el final! ¡La lava le tenemos! ¡El mundo real! ¡Eso fue inspirador! ¡Me encanta su estilo y brillo! Sí, no importa de dónde son, son de la realeza. ¡Vengan a bailar con nosotras! ¡Muy bien, amigas de Royal y amigas de Wonderwood! ¡Todas, ¡va a bailar! ¡Sí! ¡Nadie más puede ser así! ¡Nada no se tendrá! ¡Gracias, brillo y valor! ¡Nunca nos vamos a rendir! ¡Nadie más puede ser así! ¡Nada no se tendrá! ¡Bienvenidos a la ceremonia real de encantamientos! Hoy, honraremos a Paulina Pegasus, Maura Mermaid, Fallon Phoenix y Diana Dragon. Ustedes superaron los desafíos con éxito y consiguieron sus encantamientos reales. Ahora, es momento de conocer a la Reina Daviana. ¡Ya sé! ¡También estoy emocionada! ¡Blai! ¡Ay! ¡De verdad está pasando, Wingli! ¡Por fin podré hacer reverencia a Sunrise! ¡Wisp! ¡No hay nada de qué asustarse! ¡Sunrise es nuestro amigo! Y ahora, amigos, es hora de que todos ustedes conozcan a la Reina Daviana en la Sala del Trono Real. ¿La Reina Daviana no está? ¡No sé dónde está! Ah, ah... ¿Cómo conseguir los encantamientos reales? ¿Acaso hicimos algo mal? Tal vez solo nos equivocamos de habitación. Tiene que estar en otro lado. ¡Busquémosla! Vayan a ver a su habitación. Iré a preguntarle a Piola qué hacer. Ni siquiera parece que alguien haya estado aquí. Me pregunto si elegiremos nuestros encantamientos o si ella lo hará por nosotras. Yo quisiera poder pintar todo como arcoiris. Y yo quisiera lograr que todos sintieran que todo es posible. Rose, por favor, no toques nada. La Reina podría llegar en cualquier momento. ¡Guau! ¡Es el espejo reflejante real! He oído sobre esto. Muestra varios reinos de Enchantimals. Es como la Reina Daviana vigila todas las zonas de Everwild. ¡Sí! Para asegurarse de que el cariño y la amistad prevalezcan. Porque, ya saben, el cariño lo es todo. Algo está pasando ahí. ¿Eso es Snowy Valley? ¡Ahí está Jungle Wolf! Esperen. ¿Eso es... Wonder Wolf? ¡No puede ser! No, espera, Rose. Cuidado, es un espejo reflectante mágico. Retrocede. No te acerques. No sabes lo que podría... ¡Rose, no! ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? ¡Petit, vamos! Creo que las aprendices están en problemas. Bristol, no creerás. Es exacto lo que pensé. Mira, deben haber atravesado el espejo. ¡Ay, no! ¡No debían haber hecho eso! ¡Esto arruinará todo! ¡Es cierto! ¡Ay, no! ¡Oh, nuestro plan se arruinó! ¡Está reparada! ¡Lo hicimos! ¡Trabajamos juntas! ¡Como amigas! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Guau! ¡Nuestra gema! Pero... no hicimos ningún desafío. ¡Felicitaciones! Acaban de completar su primer desafío. ¿Qué, romper la varita de la reina? No. Usar el trabajo en equipo y la amistad en una situación difícil. ¡Ah! ¡Lo hicimos! Y tal vez a la reina no le importe que ya hemos roto su varita real, porque gracias a Rose, ¡está friquificada! ¡Woo! ¡Sí! ¡Felicidades por pasar su primer desafío! ¡Woo! Por haber obtenido su primera gema en el camino arcoiris para recibir sus poderes de encantamientos reales de la reina Daviana. Tenemos la primera gema y tenemos nuevos amigos. ¡Woo! Estoy emocionada. También yo. Somos unidas. Como los brillos. ¿Están listas para el siguiente desafío? Espero que sea un desafío de nado. O algo divertido y elegante. Este desafío está lleno de muchos obstáculos. ¡Y arcoiris! ¡Ah! ¡Claro que hay arcoiris! ¡Muchos arcoiris! El camino de obstáculos de arcoiris real. Si corren por este camino brillante y cruzan la línea de llegada, podrán ganar su segunda gema. ¡Qué lindo! No puedo esperar para volar sobre todos los obstáculos que vea. ¡Qué emoción! Podemos hacerlo. Es fácil. Todo va a ser muy fluido. Lo sé, Rose. También yo. Solamente hay un pequeño detalle en este desafío súper brillante. Para que ganen la carrera... ...todas deben intercambiar a sus amigos. ¿Qué? ¿Dices que debo hacer el recorrido sin Glythe? ¡Así es! ¿Listas? ¡Tres, dos, uno, cambien! Hola, Glythe. Eres linda, pero algo resbaladiza. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mem! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal, Gwingli? Me alegra trabajar contigo, pero... 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Estoy llorando! No sé cómo hacer absolutamente nada sin mi amiga Glythe. Oye, 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 un momento, Maura. Estaba pensando, aunque yo siempre querré a Gwingli, y aunque se sienta muy extraño tener a una amiga diferente para el viaje, tal vez parte de la aventura es enfrentar el desafío con nuevos amigos. ¡Ya sabes! Otra perspectiva. Es cierto. Yo nunca habría esperado esto de ustedes, chicas. Mucho menos en el día de su encantamiento. El Espejo Revelado Real no es un portal festivo. ¿Quién pasó primero? La acusada ha confesado. Amigos, ¿cómo encuentran a la acusada? ¡Auch! 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 Ya es suficiente, Spring. Bristal, Viola, lo sentimos, pero hay un problema más grande. La reina Daviana y su mejor amiga, Gracie, desaparecieron. ¿Desde cuándo? Desde la ceremonia de encantamientos. Cuando llegamos por nuestros encantamientos, la reina había desaparecido. Mmm... ¿Eso no tiene mucho sentido? Eso es raro. Muy, muy raro. ¿Acaso siempre son así de misteriosas? No. Normalmente, son bastante geniales. Aunque la reina sí estaba actuando un poco raro ayer. ¿Raro? ¿Cómo? Ella me dio... ¡Eso! ¡Oh! Sí. ¿Qué creen que signifique? ¿No es obvio? Esto vino del interior del domo arcoíris. Tal vez ahí es donde está la reina. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Qué idea tan buena! Tomen el cristal y vayan ahora. Viola y yo prepararemos el carruaje y las veremos allá. Un momento. El hecho de que la reina les haya dado un cristal del domo arcoíris no significa que ella esté ahí. Pero... Es la única pista que tenemos. Maura y Paulina pueden revisar el domo. El resto de nosotras debería investigar la escena de la desaparición. Este castillo. Yo supongo que eso es apropiado. Genial. Volveremos en un momento. Tal vez en dos. O en tres máximo. Si no volvemos en cuatro momentos... Enviaremos una señal. ¡Uh! ¿Podemos acompañarlas? Queremos aprender a construir domos con arcoíris. ¡Free! Esto les va a encantar. Están a cargo. ¿Dónde buscamos? Ya pasó mucho tiempo, Sunrise. Ay, espero que Fallon esté bien. Mis tres amigos pueden ser difíciles de manejar. ¡Ahí están! ¡Eso! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Felicidades! ¡Todos cruzaron la línea de llegada! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Pero... ¿Quién cruzó primero? Fuimos nosotros. Ganamos el primer lugar. Y el primer lugar es genial. ¡Woohoo! De hecho, Diana, aunque estamos orgullosas de que ustedes llegaran primero, el desafío era que ustedes y sus nuevos compañeros cruzaran la línea de llegada juntos. Lo que significa... Que el trabajo en equipo es lo mejor que hay. Y ya que trabajaron juntos como equipo con éxito... ¡Woohoo! ¡Se ganaron la segunda gema! Solo les falta una gema para recibir sus poderes de encantamientos de la reina naviana. ¡Sí! ¡Woohoo! 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 Y el supuesto de los desafíos de encantamiento reales. Y más importante es que podemos pasar el día todos juntos. ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada porque hoy asistiremos a una cena real de lujo con la reina de Wardana en persona! ¡Ay! ¡Todo estará delicioso! Tal vez haya algunas galletas. Adoro las galletas. Qué bonzo! Tendremos que mostrar tu etiqueta real y tus modales. Es una cena real oficial después de todo. Sí, y honestamente, mis amigos me preocupan un poco. Son demasiado tiernos y lindos, pero también son un poco salvajes y no están entrenados en brillos. Veo a qué te refieres. Creo que alguien podría necesitar unas lecciones de encanto general. ¡Ya sé! ¡Una escuela de encanto real! No te preocupes, Diana. Vamos a ayudarte a encantar a Roast, Steam y Whisk para que sean unos pequeños dragones muy bien portados. Se los agradezco mucho, amigos. Comencemos con cómo comer una galleta. ¿Ustedes tres se comieron todas las galletas que había? Bueno, hicieron todo el trabajo por nosotras. Tranquila, Diana. Apenas estamos comenzando. Tus amigos deberían aprender a decir disculpen después de eructar. ¡Discúlpense ya! ¡Demasiado real! ¡El baile es mañana! ¡Ay, qué vamos a hacer! Es muy lindo. Tendremos que cancelar el baile. Sí. ¿Qué clase de baile real no tiene decoraciones? ¿Y qué clase de baile real no tiene un techo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¿Deberíamos mudarnos, cambiar nuestro nombre e iniciar otra vida? ¿Y si ponemos algo brillante, algo reluciente y algo que llene cada rincón del cuarto con pequeños arcoíris? ¡Eso suena maravilloso! ¿Pero cómo hacemos eso? ¡Guau! ¡Ay, esto es maravilloso! ¡Guau! ¡Bri! ¿Qué es lo que hiciste? He trabajado mucho en mis encantamientos de arquitectura y diseño. Y ahora que el portal arcoíris siempre está abierto y tenemos estas coronas encantadoras, nuestros encantamientos funcionan. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Bri! ¡Salvaste el baile! ¡Salvaste el día! ¡Es hora! ¡Es hora del baile! ¡Del baile real encantado! ¡Nunca había ido a un baile real encantado! ¡Es muy emocionante! ¿Alguien sabe qué pasa en un baile real? ¡Estoy segura de que será hermoso y glamoroso! Honestamente, yo no tengo idea de qué es lo que pasa. ¡Es un completo misterio! ¡Vamos a bailar! ¿Quieren? ¡Oh! ¡Ahí está Bristol Bonnie! ¡Vamos a preguntarle! ¡Bristal! ¡Te hola! ¡Tenemos una pregunta tonta! ¿Qué pasa exactamente en el baile real encantado? ¡Exactamente lo que esperaban de un baile real! ¡Ni más, ni tampoco menos! ¡Oh! ¡Sí, por supuesto! ¡Esto va a ser increíble! ¿Y tú qué esperas que pase en un baile real? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Pero no es lo que esperaba. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. ¡Ay, sí, sí! ¡Guau! ¡Son unas bailarinas increíbles! ¡Eso debe ser porque son Royal! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a trabajar! Tenemos que asegurarnos de que los vestidos de nuestras amigas de Wonderwood sean dignos del baile encantado de Royal Isle. ¡No puedo esperar para trabajar en esto! ¡Oh, yo tampoco! Y para que lo sepas, soy una experta en lo que está de moda. ¡Increíble! A mí siempre me han gustado los colores brillantes. ¡Sí, brillantes! Los colores brillantes son divertidos, pero aquí en Royal Isle, algunas veces es mejor usar algo un poco más... elegante. ¡Date, sudate! Usaremos volantes y encaje. ¿Volantes y encaje? ¿Te imaginas? ¡Oh! ¡Oh! Creo que lo que queremos son líneas simples. ¿No lo crees? Pero los volantes y el encaje son divertidos. Tal vez en el bosque, pero esto es para un baile real. Lo que significa cuentas y lentejuelas. O mejor aún, perlas y diamantes. ¡Ja! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Pero sé lo que deberíamos hacer! Y yo soy mejor que tú. Fabrina, ¿soy solo yo o esas dos se están poniendo algo? ¿Alteradas? ¿No podría estar más de acuerdo? ¡Lunares! ¡Línea A! ¡Con moños! ¡Estilo Imperio! ¡Con mangas infladas! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, Sosa! Ese es el peor vestido que he visto en mi vida. ¡No lo sé! ¡Es algo único! Lo siento. A veces puede ser difícil trabajar en equipo con alguien nuevo. Realmente sabes muchas cosas sobre la moda. Y tú eres muy atrevida y creativa. Solo quiero encontrar la forma de que ambos estilos funcionen. Ay, Sarely. Lamento haberme dejado llevar. Yo también. En verdad, lo siento. ¿Sabes qué tenemos en común? Las plumas. ¡Oye! ¿Cuál era la frase? A pájaro viejo, no le sacas plumas. ¡Vamos! Trabajemos juntas en los mejores vestidos de baile encantados de la historia. ¡Oh! ¡Estos vestidos son hermosos! Pater, tú y Sarely hicieron un trabajo increíblemente brillante. ¡Oh! Gracias. No puedo esperar para que el resto de los Royals los vean. Eso me da una idea. ¡Oh! ¡Eso es perfecto! Tenemos un plan. Y vamos a necesitar su ayuda. ¡Oh! Sarely, estoy muy ocupada. Créeme. No querrás perderte esto. ¿Qué está pasando? Ya verás. Esperen aquí. ¡No la voz! ¡Oye! ¡Oh! Y... ¡Oh! Ah... Gracias por venir al primer evento... ... El espectáculo de moda encantada del baile de Royal Eye. Presentando a Green Bunny. Hát, tényleg az egész szigetet akartam látni. Ó, Flapp, úgy várom, hogy kipróbáljam a tiara utazást. Én is! Hová megyünk először? Talán a kertbe? Hú, ez jó ötlet, Flapp. A kertbe! Ez furcsa. A kert teljesen másképp néz ki. Várjunk! A tiara a királynő gardrópszobájába hozott, ez nem helyes. Hú! Ez közel volt vissz. Várj, miért vagyunk a szivárványdunk tetején? Hé, tiara kisasszony, azt kértem, hogy a bálterembe vigyél. Bálterem! A bálterembe kérem! Szerintem nem érti. És halló, lagóna! Várj, ez nem a lagóna. Ez egy csúszda! Jóhá! Na jó, klik! Próbáljuk meg újra ezt a tiara utazást. A kastély előkertjébe! Ezt nem értem. Mora és Diana gond nélkül utaztak. Hadd gondolkozzak, valamit rosszul csinálok. Ez a csúszda elég bad volt, de az nem fura, hogy újra leszeretnék csúszni? Én is! Ez a tiara nem akar működni. Várj, hadd próbáljad meg újra! Ha a barátainkkal lennénk, rájönnénk, mi a baj? Ó, tollak és szőrcsomók! Jaj, nem akad működni! Hát, legalább együtt vagyunk, Twist. De azt kívánom, hogy... Vagyunk csak! Együtt? Diana és Mora együtt voltak, mikor tiara utaztak. És Diana azt mondta, hogy menjetek együtt egy csodás utazásra a Királyi Sziget körül. Ó, és mit is mond mindig Davian a királynő? Együtt messzire juttok! Ez az! Gyerünk, Flap! Vissza kell mennünk a barátainkhoz! Ez a ruha egyszerűen imádnivaló! Kerünk! Vissza kell jutnunk a barátainkhoz! De hogy megyünk le? Oda nézz, azt elmegyünk! Ez jó! Sziasztok! Egy csodás volt! Imádom a csúzdát! Együtt kellje utaznunk! Szóval ugyanarra gondoltunk! Hol menjünk? Melyik a legszebb része a Királyi Szigetnek? Vigyél minket a bálterembe! A ziara utazás mókás! Csináljuk újra! Ó, igen! Van egy nagyon klassz csúzda, amit újra kipróbálnék! Ó, igen! Menjünk! Hé, várjatok!